La neta, mira, te voy a decir que yo hace poco fui a Leo. Compré unos crocs. Y me compré unos crocs, güey. Pero no mames, ya vienen con sus... O sea, obviamente, traer crocs es el símbolo del americano pendejo. Es como el tipo de cosas que un día sales con tus calcetines así a la tienda con tus crocs y sabes que ya algo ya está mal en tu vida. Y vi, güey, que les venden como clips y como pines, güey. Se le ponen a tus crocs, güey. Y son horribles, güey. Y por eso me compré uno de Paco. Ve, güey. Está bien Paco. Paco y de Mario, güey. Sí, güey, carísimos, güey, carísimos. De hecho... O sea, caíste en la trampa de los que se compran charms de Disney y todo eso en las tiendas de joyería, pero para las patas. Mira, mi mamá es coleccionista de Pandora y los charms, entonces yo ya ando en ese mundo. Ahí está. Hay charms de los guardianes de la galaxia, güey. Y carísimos también. Carísimos, pero eso es joyería, güey. Los crocs no y los crocs ya son caras, pero como... Entonces el coleccionismo lo agarraste de tu mamá, no de tu papá. No, mi papá es un hombre minimalista escandinavo, güey. Él vive con su cama y su celular a un lado, güey. Y mi mamá... No mames, güey. Es un monje tibetano. No mames, es que sí, güey. Así, no sé cómo pasó. No sé cómo nos aguanta a mi madre y a mí, güey. Porque luego, por ejemplo... Hace poco estoy como reorganizando. Papá, ya regresó de Japón con tres maletas. No, su cara, güey. Ahorita ya me quiere correr de mi casa, güey. Te manté con una. Llegó y... No, y lo peor es que justo con las tres maletas de Japón dije... No, pues yo tengo que guardar los amigos, ¿no? Entonces logré de meter unos 40 amigos en cajas. Los logré así como compactar en una caja más grande. A huevo. Lo voy a subir arribita aquí en mi clóset. Y lo abro y lleno de Barbies de mi mamá, güey. Y así, los dos quedamos de qué pedo, güey. Esto es un vicio. Y tú, ¿qué? Tus mamadas. ¡No es un vicio! Mamá, tienes un problema. Tú cállate, viejo chamaco meado. Ya te dije. Viejo lesbiano. Viejo lesbiano. Bienvenidos, amigos. A un Ceno Show. A un Ceno Show más con ustedes. Somos la alineación original, los Beatles. El Ringo, George y John. ¿Quiénes somos? De Xenomenoide. Aquí está Dan. Mataba de patada, Ringo. Bueno, es que Ringo está enfermo. No, no, no. Vamos a decir las netas, amigos. Entonces, Paolo, tus comentarios hicieron que Pale es un súper fácil. Escriban en los comentarios, Martín, la de Chemberra te la sabes o qué. Y a Pale, escríbanle, Bebito, por favor mejora. A los dos enomenoides los queremos mucho. Esperemos que se mejoren de sus vacaciones. De sus vacaciones. De sus vacaciones no pagadas, obviamente. Claro, claro. Esta es la semana del amor y la amistad. No podemos estar sudando. No podemos. Hoy necesitamos tener cuán en el día posible puro cartas astrales, amor y cosas que le gustan. A las parejas, ¿no? Ajá. ¿Ya viste tu horóscopo, David? ¿Eres compatible con tu pareja? Soy, este... Estaba viendo el de mi... ¿Qué videojuego soy? O algo así. ¿Epa? ¿Qué videojuego soy? No, preciso. ¿Qué te para la Atari? Según tu signo, ¿qué videojuego eres? Ya no. ¿Ya ni te acuerdas cuál era? No, ya no me acuerdo. No mames. Este chisme lo traigo... Lo traigo mucho. ¿Y cuál te gustaría ser? O sea, si te dices... ¿Cuál te gustaría ser? Este... Es que... El audio, ya sabes. Pero no me pongas cronómetro para... Para... A ver cuánto tiempo tardo en hablar de... De... ¿Esta vez no? ¿Esta vez no? Ahora sí tenemos... Tú, Mario, ¿qué videojuego eres? Según tu personalidad. Son mi personalidad... Son mi... No, no me siento tan rápido. Va. Snorla. ¿Qué juguero eres? ¿Magali Chávez? ¿Pokemon? 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 ¿Pokemon es el escudo? ¿Cómo puedes poner tu personalidad en un juego, güey? Metroid, güey. Sí, mira, según mi signo... Ese es pendejo. Yo soy un pan de chino, güey. Entonces... Ya dijimos en el show, ¿ya? Ya, ya, ya pusiste. Ya salió la cortinilla, ¿no? Recuerden, chicos, que este es un show. ¿Pantacos? Es pizza. Provechitos. Provechito a ti que desayunas este lunes. Y no olviden a todos comentar, danos like, porque nos encanta. Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Y... ¡Rápido, amigos! ¡Rápido! ¡Denle, denle suscribirse! O si no, pa' el Zoom. ¡Para el Zoom ya no va a regresar! No regresar. Bueno, pero bueno. Aprovechando que es el... Que es la semana del amor y la amistad. Estamos hablando de parejas. Y relaciones tóxicas que te prometen cosas que al final... No, no... Son ciertas con exclusividad. Como la exclusividad que Xbox le prometió a todos sus usuarios. ¡Mario, qué! Ahora queremos ver cómo Mario agarra su Series X en vivo y lo rompe. Lo tiene, sí. ¡Guau! ¿Qué onda con eso, no? O sea, si es una notición, primero para todos los que vamos a meterlos en contexto un poquito. Según parece... Para abrir que la gente se crispe tan pronto. Es una notición. La gente está exagerando muchísimo. Demasiado. Excesivamente. Pero es que es raro. Es raro por el sistema de como lo conocen. Es que, insisto, Xbox está rompiendo un chingo de paradigmas. Y otro disclaimer. No quemen sus Xbox. Y hay demasiado un fan de fenomeno. ¿Qué? Paolo. ¿Qué? Hace de tarde. Dime, Roger, ¿lo sabías? Le dijo Sony a Nintendo. Perdón. Según, hasta donde tenemos la noticia y hasta donde yo lo tengo, ahorita voy a verificar, a doble verificar, porque siempre investigamos antes. Todo sigue siendo como rumores. No hay nada así confirmado, pero parece que Microsoft, bueno, nada más para poner en contexto, está planeando poner a sus exclusivos. Entre ellos estamos hablando de Halo, Bethesda. Para que puedan ser lanzados en PlayStation. No solamente como ellos ya lo están. Cosa que no es muy rara, porque ellos ya lo están compartiendo con la PC. Entonces, así como que digas ultra exclusivos, pues no realmente. Pero sí es un paso muy raro, porque es algo que rompe con el mercado. ¿Qué ibas a decir, Mario? Que justamente vio una de esas noticias de, ya sabemos, como de Windows Noticias. Internet Explorer Noticias. Yahoo, sí. Que venía con, ah, Yahoo yo creo, o MSN, la verdad ya no tengo idea de qué es, pero son mis noticias del día. Son las únicas noticias que leo. Ahí no les importa Magali Chávez, al parecer. Al parecer no ha salido eso. Y me sale cualquier otro chisme menos ese. Y justamente mencionaron que, que habían rumores. O que uno de los encargados de Xbox había dicho que, que la marca como tal de Xbox iba a desaparecer. Que se iba a volver Microsoft Gaming. Que este, y que con lo mismo de que quieren hacer esto de los juegos, eh, para todos. Iban a, iban a dejar la exclusividad. Porque los juegos son para todos y no solo para uno. Y yo digo, qué bondadoso, qué bondadoso es Xbox, o bueno, Microsoft Gaming, como se quiera llamar. Ajá. No me siento. Están aplicando un Sega, un Sega Catazo. Puede ser. Están aplicando un Sega Dreamcast, amigos. Yo tengo en mis manos el Sega Dreamcast 2. Con solata. Con solata. Hermoso. David y yo ya pudimos ver uno instalado. Es un monolito de puro buen gusto. La neta, si voy a admitirlo, mi PlayStation es horrible. Mi caiba, si estoy muy fuenco. Porque era un cero muy minimalista. Muy bonito. Con un Xbox ahí, pues, y dices, wow, eso se... Es una bocina. Son las sonizas de tu abuelo. Perdón, me está preguntando si la pizza que está comiendo Mario la tiene puesta sobre su cama. No hay ningún plato. Sigamos adelante. ¿Cómo sabes eso? Te conocemos, te conocemos. Te conocemos, amigo. Lo acabo de poner. Lo acabo de sacar. Lo acabo de sacar. Pues sí, es algo muy raro. Parece que la noticia, per se, el anuncio, lo va a dar Phil Spencer la próxima semana, a exclarecer qué va a pasar, ¿no? Porque hay muchas teorías. Como dicen, una de las principales es de que Microsoft, te está pensando deshacer todo el branding de Xbox. O por lo menos en el sentido de el concepto de Xbox como consola. Moverse para hacer Xbox como se dice, ¿no? También hay otros que dicen que pues nada más van a ser con unos cuantos exclusivos. De eso estamos hablando de futuros lanzamientos como Indiana Jones, El Gran Círculo. También tenemos, obviamente, Call of Duty que puede entrar que sí estuvo. Pero yo creo que hay muchos factores que aquí sí están afectando. Porque obviamente me imagino que a Ubisoft tampoco le ha estado, o sea, sí debe ser un golpe para ellos perder parte de su mercado que tenían con PlayStation. Y es posible que eso haya golpeado. Sin mencionar que ahorita la reducción de elementos que ha habido en toda la industria pueden ser así. Antes de entrar aquí al show estaba la noticia también de que pues los despidos en Microsoft siguen y siguen. El último fue gente de Toys for Boat. La nota decía cierran oficinas de Toys for Boat. Ojalá que no, porque eso significaría que pues uno de los tantos estudios que compraron y uno de los más importantes que nos trajo a Crash de regreso de la tumba. Que nos trajo a Crash. Pues se va a morir, ¿no? Sí. Es que está... Sería como de, ¿recuerdan Crash 4? Pues guárdalo en tu corazón, pan. Guárdalo en tu corazón, pan. Es que sí está muy cabrón, güey. Es que yo creo que este ha sido un problema en general de todos los que han querido irse a esta onda de ser un servicio. Como Netflix, como Disney y tal. Que es como el querer acaporar muchas IPs. Compro, compro, compro. Pero al final la responsabilidad de crear todo esto es tremenda. Y por ejemplo, es muy difícil poder absorber que el juego estrella que debió haber sido el JOTI de Xbox tuvo un, yo lo que en mi parecer, corríganme si estoy mal, lo que yo creo que fue una recepción muy tibia, ¿no? Yo creo que la verdad Starfield llegó, la gente que lo jugó dicen que está bien, es un juego normal. Pero obviamente Xbox no quería un juego normal, quería un juego que rompiera. Quería su Zelda, quería su God of War, quería su juego que dijeras, ah, no mames, o sea, Xbox no solo es Halo, güey. Y un juego de ese tamaño, con otro tipo de comunicación, pues hubiera tenido un tema como de, no estamos actualizando, le vamos a hacer tal o cual cosa, en febrero van a ser las inscripciones, nos vemos en no sé qué. O sea, como darle mantenimiento para que si no pega ahorita, a lo mejor pega en un año como Cyberpunk, como estos juegos que los van puliendo con los años, ¿no? Y parece que ya, lo lanzaron, y hasta ahí se va a quedar. E igual y si le sirve esas actualizaciones, pero por lo menos, es como, tengo un amigo, normalmente, regularmente, no es verdad, sé que Ángel, he estado por ti, este... Me estaba platicando justamente, no, es que, ¿sabes qué? Ahorita si compras Paload 76, sí está chido. O sea, sí, pero... ¿Por qué lo haría así? ¿Por qué lo haría así? ¿Por qué lo haría así? Me puede esperar a comprar un juego de este año, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, está fuerte, pero yo creo que también es una exageración, o sea, aún tomando estos rumores, la manera en la que se está reaccionando de parte de yo creo que... Y la verdad no sé qué tanto es así, qué tanto es como algo desproporcionado, porque ya ves que también, este, si te caga Xbox, ya ves que hay gente que está muy, este, puesta como en esta idea de la guerra de consolas. Como que cualquier derrota es, hay que enaltecerla así, o hay que sacarla de proporción. Me imagino que sí hay gente que puede estar molestando. No es, no es, no es, no creo que sea muy coherente de nuestro lado como consumidores tomarlo desde ahorita ya como una victoria, una derrota, eso es una tontería. Simplemente es un movimiento de dineros, ¿no? Y a lo mejor pues ellos ya tienen estudios detrás que dicen, ¿no? A lo mejor ni siquiera se bajan del tema de consolas. A lo mejor, este, conservan esta división de consolas, pero además de vender esto, tengo el plus de vender mis juegos en otras plataformas. Entonces no nada más me limito a vender lo que tengo, ¿no? Porque pues ya, este, yéndonos a los números, Nintendo ha estado trabajando sus IPs desde los 70, 80. Este PlayStation ha luchado para tener estos íconos, y pese a que sí, ahorita si lo ponemos en la mesa, PlayStation, Xbox son las consolas como con los juegos serios, los juegos para adultos, ¿no? Pero como que les ha costado posicionarse con estos íconos, como de que si ves a Astro Bot, por mucho que el juego sea muy bonito, pues no es como algo que digas, ah, no mames, tiene una playera de ese güey o algo así. O sea, como que la tip es para estas dos compañías, ha sido como el talón de Aquiles. Y pues yo creo que Xbox ya se dio cuenta de que, miren, no voy a rescatar mi consola ahora haciendo que mi botarga bandera sea, no sé, Banjo. Este, pues mejor sigo haciendo juegos que vayan a vender, y además el futuro de los juegos se ve tan desesperanzador. ¿Por qué? O sea, Fortnite, este, con todo lo que les decía la otra vez, es de que pues ya básicamente estar en una, en un departamento lujoso o jugar Fortnite, entras a ese juego y ya lo tienes todo. Ya tienes carreras, tienes crear tu casa, tienes farmear, tienes disparos, tienes conciertos. ¿Qué tiene con Fortnite? Justamente el jueves pasado, Bicho Franco, esta nota va por, de la, de, patrocinada por Bicho Franco, anunciaron como un partner con Disney, que van a hacer un mapa temático solo de Disney. O sea, vas a entrar como un parque de diversiones, donde vas a tener Marvel, vas a tener Star Wars, vas a tener Pixar, vas a tener Disney, y como que todo con temática Fortnite. No sé si va a ser un Battle Royale como tal, pero va a haber un mapa dentro de Fortnite, que inspira completamente en Disney. Y es como The Way. Eso, y estaba viendo también, por ejemplo, las reseñas tempranas de, este, Suicide Squad, de Kill the Justice League, que es como de, este, mira qué bonito, esperancito, pero no pienso pagar microtransacciones por Pinches Skin, porque, que también piensan sacar otros miembros de la Suicide Squad en el futuro, pero obviamente los modelos de pago, seguramente, sí, pues, ¿por qué no? Digo, este está como del S gratis, pero creo que, ajá, los que, luego los otros del Suicide Squad van a ser los que cuestan una lanita. O sea, pero tiene a Peacemaker, pues sí, yo se puede ir. Exacto. Bueno, es que, tú sí pagarías por Peacemaker en un buen juego. De que dicen que la historia está muy, muy floja, que se vieron, ajá, sí, que la historia es lo que más flaquea y como que la trama avanza muy forzado, nada más para que los personajes estos, pues que, digo, este, Capitán Boomerang, tanto, este, Don Tiburón, se chinguen a Superman, como de, neta. Sí. O sea, el juego se llama así, pero, pues, estás viendo Superman versus Harley Quinn, o sea, de eso nada más, esto es Injustice, y esto es acá, un party game. Oye, sí, sí, justamente vi el review de IGN, le dieron un 5, mucha agua, tenía mucha agua. ¿Mucha agua? ¿Tú ya lo jugaste? No, 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 sí lo quiero comprar, pero, o sea, sé que apesta. No, está muy barato. Pero tengo mucha curiosidad de por qué apesta. Ok. Entonces, es que. Y es que lo mal es de que, además, sí está muy comprometido con la, con la, este, el universo que hizo Arkham Knight. Ajá. Y eso es lo que más están chilando a los fans, porque es como de, ya teníamos una trilogía. Chingona. Que fue como de hermoso, hermoso, bien. Sí. Controversial, pero ya tenemos una trilogía sólida. Sí. Y llega este juego a decirte, fuck, mi, mi, mi legado. Fuck you. Y vamos a, y esto ahora va a ser como mi, mi estandarte y es bueno, por. Sí, justamente, bueno, lo que vi es que sí, gráficamente, no manches, Arkham Knight se ve increíble y este juego se ve muy mal. Y Arkham Knight salió en el, creo que en el último año, en el 2016, me parece, estoy muy seguro. No mames, que son Nintendo. Sí, güey. Y este, lo que vi es que el gameplay, las telas están chidas, pero que realmente los personajes no usan como sus habilidades como tal, sino que todos, es como las armas más chingonas que tengan. Al, me recordó un poco, cuando lo vi, a lo que fue este, el de Avengers. Gotham, no, Gotham, bueno, sí, el de Avengers, pero también Gotham Knights, o sea, yéndonos en la misma línea de DC, porque en Gotham Knights también te daban tus armas y las puedes mejorar y tenías que ir viendo así, cuál te da algo mejor, que no se me hizo tan molesto, pero aquí en Suiza de Squad. Claro, pero ellos, cada uno tenía sus habilidades diferentes, o sea, veías que esta batechica podía hackear máquinas y este, Red Hood era más fuerte y cosas así, pero aquí dicen que realmente no cambian mucho los personajes, sino que todo, es como el arma que tengas, ¿no? Y es bueno, ah, ok, entonces, no sé, también escuché que es muy repetitivo, por lo menos en lo que quiere destacar el juego, que es este modo competitivo para hacer misiones fuera ya de la historia principal, que es demasiado repetitivo, entonces dije, bueno, eso yo no lo juego, entonces no me molesta tanto, pero sí que la historia también está medio rara, y pues me gustaría verla, también por el que es la última interpretación de Batman de nuestro querido... Ah, Kevin Conroy. Kevin Conroy. Kevin Conroy. De hecho, justamente he visto que una de las razones por las que ha sido tan controversia de su manejo de ese personaje, ya lo vi yo en un gameplay, porque la verdad dije, no, no me interesa el juego, lo voy a ver en un gameplay, ver qué tal, y sí, o sea, lo que dices mecánicamente sí tienen estos pedos de que, ah, vamos a buscar una razón muy rebuscada de por qué podemos ganarle a todos a balas. ¿No? Porque pues lo que hacen tus personajes, se agarran a balazos, no pueden hacer otra cosa, es como, ah, sí, entonces que ahora, estos son balas así, y este lugar te lo permite que puedas balancear a mi plan. Y que además es muy, este, muy pedante de su parte creer que metiendo personajes extras vas a darle recubabilidad a un juego que su base principal debería ser la historia. Claro. O sea, yo, yo, ¿por qué regresaría a hacer misioncitas repetitivas ahora con el Joker? Si de base tu historia está culera, ¿no? El problema. Claro. Y que no me imagino el tipo de misiones, o sea, como de, te hablo, oye Mario, ¿qué te doy? ¿Quieres entrar a hacer muchas misiones al, al, al Suicide Squad? Lo que, lo que veo es que son como misiones de, cuida la base, mata tantos monstruos, cosas así que se repiten demasiado, o sea, no hay mucha creeridad pues en las misiones. Pero sí, o sea, creo que lo que hicieron aquí, lo que quisieron hacer con Suicide Squad era que los juegos de una persona, pues, no sé si ya no venden tanto de single player, no sé si venden ya, como antes, ¿no? Ahora lo que vende es Fortnite y estos juegos donde puedes hablar con tus amigos y echar desmadre y todo, ¿no? Y, pues, quisieron meterse en ese tren, güey, porque supongo que llega un punto en el que dijeron, ay, Arkham Knight ya nos está dando dinero, y si hacemos algo que nos dé dinero constantemente, el problema es que no lo supieron hacer bien, hicieron una chingadera que nadie va a jugar. Claro. Pues yo, fíjate que acá acabas de tocar un tema interesante porque, sí será que, bueno, es que parece, por todo lo que nos muestra el mercado, parece que esa es la dirección, ¿no? Ya no, como que las desarrolladoras, está bien que desde que se innovó y ya hemos logrado que sea lo más pulco posible la jugabilidad online y hacer estas experiencias más colectivas del juego, que no sea algo tan aislado, Sí, sí, sí se ve como se ha reducido mucho como esta idea de, ah, un juego, pues, solo para, para un jugador, ¿no? Siempre tienen que tener estos, a veces, por ejemplo, es como de, ah, porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo jugué a Call of Duty, a mí lo que me gustara la historia. A ver que estaba, ¿no? Y era como un plus, ah, pues, aquí me puedo agarrar balazos con mis amigos. Pero como que hay una mecánica muy sólida que aplica para el multijugador. O sea, es como, como incluso, este, juegos más viejillos, este, que son Shooter, es como de, pues, sí, ahora agárrate a tiros con, con tu amigo, ¿no? De Star Fox, ¿no? Que ahora, el multiplayer es como en navietitas, balacéate con tu, con tu amiguito. Pero en este juego que, pues, se supone que el core es la, o sea, también son cosas que yo no, yo, yo no alcanzo a dimensionar porque, por ejemplo, en Grand Theft Auto, que también tiene su componente online multiplayer, que supone que es incluso, se siente como otro juego. Ajá. Sí, es otro. Pero también tienes como de, es eso, o sea, le han dado un tratamiento para que se sienta como su propia experiencia, o sea, que el online es otra cosa, y este tipo de experiencias como sacadas más al vapor es como de, no, pues, es lo mismo, no, pero nada más que fueran tus amigos y ya. O sea, no se nota que se hicieron con un poco en que la experiencia multijugador fuera también entretenida, divertida, y que te den ganas de estar ahí rejugando, ¿no? Claro. Y si, o sea, por ejemplo, ahorita que tocaste el tema de Grand Theft Auto, yo creo que lo que hicieron, y que es lo que ha hecho que Grand Theft Auto V acarre todo Rockstar por la última década. Año, sí, no más o menos. Ya estamos, ¿cuánto salió Grand Theft Auto V? Yo creo que ya estaba a punto de poder decir. Pues mira, si todo sale bien, el siguiente año va a ser una salvajada, porque se tiene pensado que salga Grand Theft Auto 6. El primer Grand Theft Auto. El Monster Hunter. No, el 5, el 5. No, digo, el primer Grand Theft Auto V, perdón, el primer Grand Theft Auto V. Es que hay muchas veces. O sea, el año pasado salió para la serie CX y para el 5. Cierto, es cierto. El primero salió en septiembre del 2003. O sea, hace 11, hace 10 años. No mames, ya estamos hablando en la última década. Hemos tenido una década de Grand Theft Auto V. El primero Grand Theft Auto V, bitch. Pero yo creo que la cosa es que usaron muy bien el concepto del juego como Sandbox. O sea, tú entrabas y la gente le encanta ir a rolear, güey. O sea, básicamente jugar Dungeons & Dragons, pero con narcotraficantes. Y de repente le cae... Ajá, y de repente le cae... ¿Qué estás haciendo, no? Pues aquí, este... Troleando niños en un kinder o algo así, ¿no? Claro. Sí, justamente uno de los actores que sigo, que se llama Middle Beach, que se vio en Silicon Valley. Es este... No sé si lo reconozcas, Javi. Este... ¿Qué personaje en Silicon Valley? El principal, el principal, el principal que me llamó su nombre. Ok. El programador de Pipe Piper. Ah, ya sé cuál sería, ya. No la he visto, pero sí, ya sé cuál sería. Está buenísima. Y ese, este... Lo sigo en YouTube porque es gamer. Se lo pasa jugando ahí, jueguitos y todo. De hecho, tiene su canal de Twitch y todo. Y se junta con cuates a hacer historias en Grand Theft Auto. Entonces, digamos... ¿A rolearle? Ajá, o sea, que tiene... O sea, hacen su propio personaje. Tiene un nombre, este tipo de cosas que ya me habían dicho, pero que... ¿Rolear? ¿Rolearse, güey? O sea, está bien. Sí. Porque es role. Entonces, ajá, viene como del juego de rol. Ok. Y está chido porque justamente puedes elegir cuándo te mueres y cuándo no. Y me acuerdo que en una de esas, él jugando Redemption, que también tiene esto mismo de Grand Theft Auto. El 2. Este... Están así asaltando. Y se caen el caballo. Ah, no. Agarra un caballo que no es suyo, güey. Y entonces, el NPC, güey. Ni siquiera uno de los demás jugadores. Un NPC, dice, es mi caballo, cabrón. Y lo empilo, bala, sea y lo mata. Y el güey se caa. Me morí, güey. Me mató un NPC por robarle su caballo. Y un pendejo, güey. Es que está muy padre. O sea, justo ya meterle ese momento de inmersión del rol. O sea, justo meterte en el mundo del juego es lo cool. Pero no todos los juegos pueden lograr esa experiencia, güey. O sea, también... Yo, insisto, a mí me da mucha curiosidad. Todavía no le entro al mundo de The Last of Us. Pero yo no sé por qué la gente estaba tan pinche emocionada con el multiplayer, güey, de The Last of Us. De, güey, que ya va a salir y todo. Y yo, güey, The Last of Us. O sea, yo estoy seguro de que mecánicamente es una joya. Pero el juego brilla justo porque es una historia contenida, güey. ¿Por qué todo el mundo estaba tan emocionado con el multiplayer de The Last of Us? En su momento el multiplayer del 1 sí era interesante. Me comentaba nuestro amigo Eric. Él sí lo llevó a jugar religiosamente. Creo, ¿eh? O le estoy poniendo palabras en su boca. Pero yo le llegué a comentar. Oye, ¿y? ¿Para qué? ¿Para qué? Ponen modo multiplayer en los que en realidad no es necesario. Es como, ah, ¿ya jugaste el multiplayer de, no sé, God of War? Y es como, ¿qué? Sí, exacto. El multiplayer de The First of the Kingdom. De Mario Galaxy, ¿no es? Digo, el de Mario DC. Ese está chido. El Mario DC. Ah, el de la gorra. El de la gorra. Es que en Inciendos con, ah, ¿tienen un multiplayer? Ok, entonces tu amiguito va a ser la ardilla que está revoloteando alrededor de ti. Ya. Eres el que apunta para lanzar pedazos de estrella en Mario Galaxy. Ah, sí, yo jugué Mario Galaxy con mi hermano, güey. Qué castigo. Tú le ayudas a tu hermano, este, disparando a la distancia. Pero no te los gastes. No ves que tengo que alimentar a una estrella gorda. Pues servía mucho para molestar a las lumas, güey. Si llegabas y las manoseabas. Pues sí, pero cuando llegabas y veías una estrella gorda que quería con... Este, las suficientes estrellas y ahí avalías. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Chale. Wow. No, pero pues... Definitivamente, definitivamente no. Bueno, quién sabe. No, esos están muy condescendientes. Sí están condescendientes esos. Pero, wow. Pues la verdad es que está raro. No sé si todos los juegos deben de tener multiplayer. Y también, sí, cierto. O sea, no lo había pensado, pero... Por lo menos por ahora, en el horizonte, no veo ningún juego que estemos esperando fuertemente. Habrá que ver. Beyond Good and Evil tal vez se estrena para este año. Nos cambia la vida, güey. Ese es mi Switch 2, Beyond Good and Evil. Ni siquiera he jugado el 1, yo solo he visto un tráiler. No, y ya nada que ver, ¿eh? O sea, yo siento más necesario un remake del primero que una segunda parte. Porque hasta el estilo que están agarrando es... No van, no van. Desde el anuncio era como de... ¿Qué? ¿Por? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esta? Wow. ¿Qué? ¿Qué? Pero bueno, todo esto se explicó. Todo este gran rama. Porque la industria está teniendo unos movimientos tan extraños en pro de la lana. Que están dejando muy en secundario el darle lana a los estudios, a que fuimos chidos. O sea, en algún punto se los comenté. O sea, pareciera que en el futuro el único lugar en donde vamos a encontrar experiencias de juegos que en realidad nos llenen a nivel narrativo, a nivel gráfico, a nivel todo, música incluso, pues van a ser en los indies, que ellos no le deben cuentas a nadie. Y muchas veces son juegos que se empiezan haciendo en cocheras. Y que pues ya con la bendición de alguna grande o de algún chispazo de suerte, como uno se coge, se abre la puerta sola, qué miedo. Este... ¡Aaah! Ya me voy. ¿Y ese es esto? Sí, te ves. Te ves mucho. ¡Hola! ¡Hola! Ahora fue más gracioso. Mario, Mario del futuro, haz un close-up ahí, muchacho. Lesslie le pusiste tarea a Mario. Close-up 30-30. Listo. Y derrotada así de pie, de regreso. Ya, se me quedó en medio de esquina para no tener que regresar. Sí, de todo. Esa fue nuestra quinta semana de nave. ¡Aaah! ¡Qué gafo! Pero, y ahora, ponle como un signo de Metal Gear, por favor. ¡Ponel sonido! Y luego le ponle así. Y cuando voltee, cuando voltee la cámara. Sí, no, de... ¡Tutututut! Porque si efectivamente lo haces, ahorita solo estamos explicando el chiste que acaba de suceder. ¡Guau! ¡Pff! ¡Meta! ¡Guau! ¡Hablando de meta! ¡Hablando de meta! Bueno, no, no. Espere, vamos a hacer eso. Se quedó una idea en el aire, pero no me acuerdo en qué parte. Yo tampoco. Este... De las empresas que están... Ah, ya, justamente de... Ah, así que los juegos, pues, este, le van a estar en los indies. Y, pues, por lo mismo, pues, Crash está condenado a no volver. Banjo, Spyro... Este... Pues, todos estos juegos que se llevaron estas compañías. A lo mejor los más grandes. Un Skyrim, este... Call of Duty son los únicos que prevalezcan, pero porque, pues, son... Son y pesca, la gente les llama la atención. Y que son juegos que sí, dentro de su misma mecánica, ya tienen muy bien implantado este pedo de las microtransacciones. Que, pues, es lo que a las grandes compañías les está interesando ahorita. Sí. Digo, también por eso, este... Y así nació el... El chisme, ¿no? Que fue como de... Bueno, ya vi que les gustó Hi-Fi Rush. Si lo vendemos, no sé, en el Nintendo Switch, que no por nada es la consola que está vendiendo más en esta generación. O lo pongo en PlayStation 5, que probablemente me siga partiendo el hocico en los siguientes años. ¿Para qué lo tengo ahí en mi pinche... En la nube del Xbox Gamepad? Si, pues, nada más lo van a jugar los pocos que todavía me quedan. Porque después de que se enteraron que iban a hacer este movimiento, un chingo de gente... No quemaron los Xbox, pero sí dijeron... ¡Ah, la verga, el Gamepad! Hicieron un berrinche olímpico. Y fue como de... Ya la gente que ya tenía ya hicieron berrinche. Mejor que me jueguen allá, donde... Es claro, les gustan. Y ya pasó, ya pasó con Fallout 9, ya pasó con Cuphead, pues, Hi-Fi Rushes. Es un movimiento muy obvio, ¿no? Ya veremos si pasó o no. Y como dices, aparte de si hace mucho sentido en cuestión, porque... Con todo, las suscripciones de Game Pass ahí están, pero... Por ejemplo, el juego solito per se no está... No, obviamente por el Game Pass no genera el dinero de la manera tradicional, ¿no? Es más difícil como sentir que estás recibiendo tu retorno de inversión. Entonces, sí les va a convenir mucho de que... No sé, tal vez la estrategia es que salga primero para Xbox Game Pass. Haga ruido o no haga ruido. Y después dicen, ah, pues mira, lo lanzamos a las otras consolas. Ya tiene su tiempo. Pero, pues, aún así, sí está extraño. Yo creo que esta onda de los... De estos juegos como... Sobre todo los multiplayer, todos los que están lanzando como servicios. Siendo que es un poco como el blockbuster ahorita de que... Basado en IPs de superhéroes, por ejemplo. Que van a seguir lanzando hasta que de pronto se digan, ¿sabes qué? Ya hay que dejar de estar gastando tanto dinero a lo pendejo, güey. En estas megaproducciones o en estar tratando de sacar juegos como servicio. Porque no sé cuántos realmente lo estén jugando. O sea, ¿quién está jugando ahorita a Fomstars? Ya salió, ¿verdad? Ya salió, güey. ¿Quién está jugando ahorita a Fomstars? ¿Se acuerdan que salió una Among Us? PlayStation sacó a Among Us más chingoncito. Se jugó alguna vez en stream con Saltiel. Hace años. El que era como Among Us, pero como medio noir. Así que estás en una nave espacial igual. Ah, chica. Con robots. No sé qué me... Nadie se acuerda de ese. Bueno, hubo un juego que era justo como Among Us. Pero era con un poquito más de producción. Pero el concepto era el mismo. Yo nunca le entendí. Lo quise jugar una vez con Saltiel. No se pudo. No, no, no jaló. ¿No jaló? Por eso no sé de qué hablan, güey. Sí, no. Lo jugué. No, no, no. No, no. Sí, por eso me fue entre él y yo. Ya sabes que lo jugamos. Por eso lo teníamos. Creo que hasta lo streameé, pero ya ni me acuerdo. Así de así. Entonces, este... Pero son juegos que salieron y ahorita aquí no está jugando, güey. O sea, si ahorita yo me conectara, ¿con quién estaría jugando? Porque con todo y todo, ahorita me conecto y en Smash hay gente, güey. He encontrado gente hasta ahora sin sanas. Porque son todos. Es un juego y que es un juego que todo el tiempo vive de lag, que todo el tiempo tiene dos o tres personas que están rotas. Pero es un juego que precisamente las mecánicas y que el juego y los personajes, todo es tan icónico y tan memorable. Que pues lo sostienen bastante bien. Que pues son juegos que a lo mejor si fueron un calo cuti y esas cosas, pues no se lo perdonan. Claro. Y pues bueno, pues ya nada más para cerrar, ¿qué opinan? ¿Ustedes qué creen que vaya a pasar con este? ¿Creen que es un rumor? ¿O qué creen exactamente cuál va a ser la manija? O nada más fue un rumor de IGN que salió y en realidad nunca va a pasar. Pues yo la neta, la recomendación sería ya comprarte tus estudios. Úsalos, cabrón. Saca buenos juegos. Ponte chambián, la chambián no te la sabes. Pero pues al chile lo que se ve es de que pues Xbox lo que quiere es el retorno de y a lo mejor hasta controlar el mercado y tener hijos regados por todos lados. Entonces pues se entiende, se entiende que pues lo están haciendo por el money y lo que dejen pues ahí van a estar. Claro. Tú Mario, ¿qué crees que va a pasar? Sobre todo tú como dueño. Ok, no creo que tú seas que te afecte realmente, que te enoje ni nada, ¿no? Pero tú, ¿qué crees? Este... Pues tal vez... Te bajonea que vaya a ver un Halo en PlayStation. Se oye raro, pero... No, la verdad no, porque así más oportunidad de que la gente lo pruebe y podamos hablar de más... Más gente podamos hablar del mismo tema. Es como... Es como... Mientras que le salió una lágrima. Es cuando veías en cable, digamos, una serie de alguien que no tenía cable, no la veía y de pronto ya llegaba a esos canales y decías, ¡ah, ya la vi, güey! Y tú decías, ¡ah, es un hombre! Máre tiene la misma historia que yo en la primaria, pero del otro lado. O sea, yo era el que decía, ¿qué es un Nickelodeon? No, a mí me pasó... Yo igual, yo igual, yo era de esos. Yo dejé de ver Pokémon porque lo dejaron de pasar en la tele, o sea, es de Pokémon Advance. Lo vi a la mitad porque ya no sale en la tele y la única forma que tenía de verlo era ir a la casa de uno de mis primos ahí en el complejo de los González. Y esperar que mi primo tuviera ganas de ver Pokémon también y que ya hubiera acabado su tarea y todo para que yo lo pudiera ver. Regularmente, o sea, eso de estar mendigando un capítulo de 20 minutos de Pokémon nunca estuvo chido y por eso ahí dejé de Pokémon. Sí, no, se entiende. Entonces, es lo mismo aquí, ya todos van a poder, digamos, que Starfield hubiera sido un éxito, pues ya todo el mundo podría jugar y decir, ¡ah, sí, esto es chido! O sea, ese tipo de cosas a mí me gustan. Digo, me gustaría más poder jugar a los juegos de PlayStation en Xbox, pero eso no lo creo. Pero yo veo que sí sea posible, que sí sea posible estos regoles, que sí sean ciertos, porque parece ser que Xbox ya no sabe lo que está haciendo, como que se descarriló y ya nada más están dando sí a todo. Xbox, ¿podemos dar Halo a Play? Sí, sí, güey, ya, hazlo. Ok. Y, pues bueno, ahora sí que a ver qué nos depara si Xbox desaparece. Pues qué triste. Eso sí, creo que eso sí me bajonaría que Xbox desaparezca. Pero ya me mudaría 100% al Play. Y es que yo creo que lo están viendo también por el lado de que Epic no tienen una consola. Y esos güeyes están nadando en dinero. Y digo, vuelvo con el ejemplo de Fortnite, porque yo siento que desde que existe ha marcado la pauta para muchas compañías, para muchos IPs y muchos juegos que han querido emular. Incluso hasta su modelo de negocios con skins, que pases de temporada. O sea, los pases de temporada no eran tan populares hasta Fortnite incluso. Ni se entendía qué chingados era un pase de temporada. ¿Temporada de qué? ¿De patos o qué? Temporada de conejo. Ay, no, me equivoqué. Y pues yo creo que están tirando también más por eso. Para crear juegos como estos juegos ecosistema. Que pues les estén dando dinero más a plazo. En vez de estar desarrollando juegos. Que pues he sabido que desarrollar un juego es tardado. Es caro. Y es difícil. Sí. Pues. Un skin de la roca en Call of Duty. Sí, un fin de semana. Sí, ¿no? Y pues bueno. Pues esto lo vamos a ver esta semana. Porque justo esta semana es cuando se espera que va a salir el evento de Xbox. Donde se van a esclarecer todas las dudas. El rumor más fuerte hasta la fecha es que Hi-Fi Rush, Starfield y posiblemente Indiana Jones son los que van a llegar a otras consolas. Pero pues en realidad más bien. Porque de hecho el evento estaba planeado para finales de febrero. Pero lo irán a anunciar así. ¿Se acuerdan de esos juegos que además? Van a estar en Switch y PlayStation. O sea, vamos a ver el logo de Nintendo y de PlayStation en tu directo. Seguro. Si ese es el caso, sí. Pero esos son los rumores. Recordemos que el evento estaba programado para finales de febrero. No creo que están tan descarados. El evento es para finales de febrero. Y pues quién sabe. O sea, las posibilidades son infinitas. Habrá que ver cuál es el resultado. El objetivo es que todos juguemos juntos. En el Indie World de Nintendo, Hi-Fi Rush. Va abriendo, cerrando. Sí. Uf. Sería una posibilidad. Pero yo creo. De hecho, insisto. El evento estaba pensado para finales de febrero. Algo tienen estos rumores que hicieron subirlo para una semana antes. Bueno, que sería la próxima semana. Entonces, algo ha de haber ahí. Que dijeron, no sabes qué. Esto no puede quedarse si necesitamos salir con la verdad. Pues bueno, ese es el arco de estos rumores. Este puede ser el video que más nos antepusimos. El más visionario. O el que envejezca más mal como la leche. Eso solo lo podemos saber. Todos los videos donde mencionas el Switch 2 están envejeciendo mal. No, no, no. No, no, chico. Porque, mira, yo te lo digo. En verdad te digo, chico. Este año sale el Switch 2, güey. Este año. Este año, güey. Es como, eres como Level Up. Noviembre, noviembre 12. Noviembre 12. Eres como Level Up poniendo uno del PlayStation 6, güey. Ah, se mamaron, güey. Una nota, güey. Este juego podría salir en el PlayStation 6 apenas y pueden despegar el 5, güey. No, no, chan. Si leyeron el artículo, a mí me dio huevada. No, no, yo no lo leí, güey. No, yo también fui una mamada. No importa qué juego sea. Si crees que tu próximo juego va a salir en la otra generación, güey. Cool. Me vale verga. No, no, no. No, no. No, no. El 2030. O sea, ¿qué juego? ¿Qué juego puedes decir? No, es que tome, me falta evolucionar la tecnología una generación más. Beyond Good and Fuck You. Beyond Good and Fuck You. Pero bueno, chicos. También esta semana va a ser algo padre. Es el 14 de febrero. Y afortunadamente, pues por eso que nada más estamos nosotros aquí. Ok. Qué necesario, qué necesario, ¿no? Porque es el día del amor y la amistad de aquí somos amigos. Y es que nos amamos mucho. ¿Es un asunto amigo? De todo, de todo, ¿no? Yo te quiero en todas las maneras que existen. Mucha gente dice, no, pues estaría chido tener una pareja con la cual me gustaría jugar videojuegos. Ok. Digamos, digamos que se arma. Ustedes han jugado juegos con sus parejas, chicos. Sí. Sí. ¿Y cuál es el tipo de juegos les gusta jugar juntos? Porque obviamente depende mucho como tanto de ustedes, de su pareja, ¿no? Como en qué gusto se puede encontrar, ¿no? Para poner, ¿qué juegos les gusta poner? El 14, ponen las velas en un dibujo. A jugar Mario Galaxy. ¿Qué juegos les recomendarían para que jueguen con sus parejas? ¿Qué juegos les recomendarían para que jueguen con sus parejas? Bueno, yo creo que ya estaba pensando justo en eso. Yo creo que el primer juego que podría ser, uno de... Uno party, ya sea un Mario party, ya sea. Pero yo diría, yo me iría por uno un poco menos exigente, que sea un poco más amable, ya sea que tal vez el novio o la novia, los gamers, pero quiere pasar un rato con esta persona. Puede ser el Marisónico de los Juegos Olímpicos. Este, güey. ¿No? Ese lo jugué con la... Mario Party, soy el ping-pong, güey. A la verga. ¿No sabes qué? Si te vas a burlar de mi opinión, vas, di las tuyas. No, güey. No, no, no. No, vete al diablo, güey. Vete al diablo. Lo digo porque te amo un chingo, güey. Acuérdate de qué juego es el clip más visto en tu TikTok. Sí, no, en mi TikTok. No, 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 es que la neta me agarraste en curva, Mario. No te diré, pero sí, Mario y Sonic nos diré. En los videojuegos. Mario y Sonic en la vida. Ay, no es cierto, Mario. Mario, ya, vuelve. Pues díganlo suyo. No, Mario, no me estoy chingando. Sabías, sabías que había, sabías que había la revelación con Mario y Sonic. Te motivaste un segundo, güey. No, nada más estoy chingando, güey, la neta. De hecho, tiene razón en ese punto. Yo creo que Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. ¿Ya estamos? ¿Seguimos on air? ¿Estamos trabados? No. ¿Todos? No, no, no. ¿O no más David? ¿David está trabado? No, David no está trabado. Ah, ok, cool. Este... Es el homenoy de... Este, güey. Este, no, no, no es cierto, Mario. Nada más está nada de chingando, no es cierto. De hecho, yo creo que... Pégale, pégale. No, no, no. Mario tiene un buen punto porque creo que nosotros tenemos algo que es con el gaming. Les doy un cuchillo y vemos cuál es el ultimate juego de la amistad. Ultimate juego. Mario y Sonic en las Olimpiadas, este... O Smash, que seguro va a decir Javi. No, 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 no. De hecho, ya ando... Justo ando preguntando recomendaciones. Por ejemplo, lo que... Ya, Mario, pélanos. Sí, güey. Otorrea. No te rojas, güey. No, no, no. Es que tienes un punto porque sí es muy importante que... No, no, no. Yo la pregunta aquí va ahora que ya tengo su atención. ¿Cuál Mario y Sonic en qué Olimpiadas? Pues puede ser cualquiera. No, no, no. La recomendación es tuya. ¿Cuál recomienda? Porque la gente no va a comprarlos todos. Va a comprar uno. Bueno, pues ahorita sería el de Switch. Es el más nuevo. ¿Es el de Japón? ¿O qué hubo de Japón? El de Tokio. Sí, porque... Ah, sí. Sí, que hubo Skate, ¿no? Y Surf. Sí, sí. Que ya eran como los Lads. Fíjate que ese... O sea, ese no he llegado a ese acuerdo al 100%. Lo jugué con amigos hace años y ya no me acuerdo. Pero lo jugué con ustedes y ya lo... Sí, sí, sí. Lo jugamos. El Surf estaba raro. El de Surf me acuerdo. El Skate no me acuerdo. Pero se supone que eran los deportes que también iban a incluir en esas Olimpiadas en Japón ya como deportes oficiales. Sí. Pero también con la Axia he jugado el del 2012, que es Londres, y el de invierno del 2010. Pero esos ya son muy viejos, por eso no los recomendaría porque son de Wii. Es muy raro que alguien tenga la Wii ahorita o que quiera comprarlo solo para jugar eso. Entonces, pero supongo que la misma mecánica se repite en todos los Mario y Sonic. O sea, siento que son minijuegos muy sencillos, te explican rápido las instrucciones y no tienes que saber apretar botones rápido y puede ser una experiencia divertida, ya sea competitiva o tal vez hasta de equipo para jugar con tu pareja. Será mi speech, maldita sea, Javier. Perdón. Lo logró, se hizo. No, pero sí es muy buena opción. Yo creo que... ¿Por qué recomiendas Smash? No, 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 fíjate que Smash, obviamente yo ya no, porque soy demasiado bueno. Para que cualquier amigo o pareja pueda rivalizar conmigo. Que cualquier amigo, pareja o ser vivo en este planeta pueda rivalizar conmigo. Entonces, este... No, porque igual es que es como la idea de los juegos. Tú debes de hacer algo que los dos se diviertan, ¿no? Entonces, aún con todo, Smash es divertido si le pones ítems, porque la manera en la que randomiza de ese juego es tremenda. O sea, sin pedos yo puedo perder una partida contra una patata si hay ítems puestos. O sea, el nivel de random que le meten es muy interesante. Pero, no sé, o sea, justamente por eso me estaba intrigando. Por eso quería plantear este tema, porque yo estaba pensando, como, ¿qué juegos he jugado con mi pareja? Con mis parejas, en algún momento. Y, por ejemplo, yo recuerdo que Animal Crossing, que es una bonita experiencia. Pero, obviamente, eso involucra como que cada quien tenga su propia isla, cada quien tenga su propio isla. Y estaba padre, como, ah, voy a la isla del otro ahí. Porque, en realidad, Animal Crossing no haces absolutamente nada. O sea, vas, vas de tour y nada más vas aplaudiéndole a todo lo que hacen tus amigos. Una foto aquí. Pero sí estaba divertido, güey. Recuerdo sus tours de casas en el stream. El de Halloween estaba bien divertido, güey. Entonces teníamos ahí, era algo bonito, güey, era algo bonito, pero, pues, no sé qué tanto podría replicarlo ahorita. Yo, por ejemplo, he tenido muchas ganas de comprar este juego, el de It Takes Two, que se ve que todo el concepto es estoy hecho para jugar. Mira, para mí lo único que queda claro con ese juego en 2024 es de que si quieres terminar alguna relación con alguien, juegues este juego. Y It Takes Two es una gran opción, güey, ¿no? Va a ser justos, va a ser justos, no. No, si te une con tu pareja, fueron otras circunstancias. Yo ya sabía que ese juego se mencionaría hoy, entonces hoy se pimponeó ese quote que iba a escribir cuando se hablara. Pues ya lo dije. Wow, estuvo a la llaga, justamente. Es que sí está, es que está bueno el juego, o sea, sí se ve muy padre. Y, por ejemplo, a mí me gustan mucho los memes que he visto así como mi novio como en el nivel más fácil de la vida y la morra en el nivel más cabrón, así todo. Con el mene del vato de... Sí. Y el otro... Ya, sí. Es padre, ¿no? Que te puedan encontrar jueguitos con los cuales puedes conectar con... Sí. Otro que yo recomendaría que lo... Bueno, lo vi en Game Grumps, lo jugué con Abby, David y Blanche, es el Mario Wonder. Ah, como digan, yo no he jugado la experiencia multiplayer. Creo que el Mario Wonder de dos funciona. Cambia, cambia mucho. Cambia, funciona porque cuando juegas de uno, pues el juego es un tanto fácil. Si se usa el plataformeo, pues no hay nada que pase porque no hay nadie que te ponga el pie, pero tampoco hay nadie que te haga reír. Y lo divertido, lo padre de esto, como lo... como hacen que sea para dos sin que te perjudique tanto es que si la persona con la que juegas tal vez no sea jugar mucho videojuegos, puede usar a un Yoshi, puede usar a... Y estos son inmortales, no los dañan, y... Entonces puede ser un poco más fácil para la otra persona si no está acostumbrado a jugar videojuegos. Entonces, ¿se va a ser una buena experiencia para jugar de dos? La verdad. Mario Wonder... Sí, está padre. Ah, los de... los Legos también puede ser una buena opción. Los Legos, ándale. Fíjate. Ah, mira, sí, los juegos de Lego que son como un GTA, pero... De... Pero de dos. Pero lindo, ¿no? Ajá. Y que tienes esta pantalla dividida. Están chidos, eh. Eso sí, ya si jugaste uno, ya jugaste todos, pero... Están divertidos sudar los dedos. Están bien bonitos, eh. También Mario Kart. ¿Tú, David? Sí, sí. Ah, bueno, Mario Kart, sí, también. Mario Kart. Mario Kart. Sí, los de generados partidos son buena opción. Yo, mi... Mi recomendación principal, Overcooked. Overcooked. Híjole. A mi pareja le va a encantar que le esté gritando... ¡Que no te fijas! Que me convierte en... ¡Que no me mostraste! No, que le esté gritando... ¡Qué te fijas! ¡Qué te fijas! Javier, Javier, ¿qué te dije? No, ahí no van esos platos. A ver, no voy a... No voy a entregar este plato hasta que deje... Eso es donde te dije. Ok. Y se reactiva y este javier es bien crispado. Me ha tocado jugar, ¿no? Me ha tocado jugar este juego en varios niveles de amistad. Como con amistad así, muy cercana como nosotros. Ajá. Este... Donde sí nos gritamos muchas groserías y es muy divertido. Este... Que no, pendejo. Te dije que no eres... Y eso... Y eso... Y hasta cierto punto es liberador. Yo siento. Claro. Para ti, ¿no? Es que nunca... Lo he jugado en grupos de amigos que no son tan cercanos, pero se caen bien. Y la experiencia cuando a uno se le sale como de... ¡Puta madre! Lo volviste a hacer. Tenso. Y todos los demás. Si es como una sala de trabajo real, por supuesto. Ya hizo enojar a mí. No, ya... Ya este... Voy a decir tu nombre. Ah, no es cierto. No, ya este... A su bien. La verdad es el bicho de oro, es el bicho franco, güey. Bicho franco. No, es el bicho franco, no. No, no es cierto. ¿Qué estás, tu estúpido sándwich? Bueno. Insectoide franciscano. Y está este... El modo ultimate. Que es cuando yo lo he jugado con Abby. Hemos sido indestable. ¡Guau! Eso... ¡Guau! Eso es un equipo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Abel? Sin decir casi nada. ¡Guau! Hemos jugado... Hemos jugado dos contra dos en varias iteraciones. ¿Ah? Imbatible ser. Imbatible. Hasta ahora no nos ha llegado alguien así como de... Ah, a ver, te reto, hijo de tú. Qué horror. Alguien sin hablar, yo yo pa' acá, yo pa' acá. Ok. Yo entrego. O sea, te callo, no te preocupes. Yo le levanto. Este... Justamente lo que estábamos hablando de que... De tu conexión con Abby. Y la verdad, ese nivel de relación, amigos, es lo que todos buscamos. Porque yo recuerdo, hay un capítulo muy especial en Xenomenoide, lo pueden checar ahí en nuestro YouTube. Que justamente estábamos jugando Mario Kart, pero de dos. La temática era uno usaba... Uno manejaba... Uno usaba un control de Switch y el otro el otro control. Entonces tenías que usar los ítems. Tenías que usar el derrape porque el otro lo hacía. Entonces tenías que conectarte bien, cabrón, con tu compañero para poder ganar. Si ven el video, amigos, van a escuchar que todos nosotros, todas las parejas que estamos... Estamos gritándonos y dicen... ¡Ah! Voy a dar hacia la izquierda, güey. ¡No, lanza el ítem! Pero los únicos que están callados en silencio total es David y Abby. O sea, están conectados. Solamente en el juego. Güey, y ganaban en primero, se conectaban. Sabían lo que iba a ser el otro antes de que lo hiciera. Estaba impresionante. Así que, amigos, Mario Kart. No, pero es que justamente te estabas diciendo de la conexión de Overcook. Es que aquí es donde viene. Porque es muy bonita la conexión de Overcook, güey. Porque entonces tú ya tienes telepatía con tu pareja, güey. Pero, pero... Aquí es donde... Porque yo siento que la situación es un poquito más similar a la que dijiste. Con los amigos que no son tan cercanos que... Por ejemplo, con nosotros, así que nos podemos pendejear y todo a gusto. Porque yo tengo ira. Yo tengo ira. Pero no le voy a querer gritar a mi pareja. Voy a decirle... ¡Estás feo! No. Pero te vas a contener. Exacto, ¿no? No, no, no. O sea, se me va a salir una grosería. Y qué tal si... No, no, no. Es como... ¡Puta madre! ¡Limpia los trastes! Estamos hablando de Overcooked. Ahí todos limpiamos los trastes. Ahí todos limpiamos... ¡Ah, no! ¡Pacarajo! Ahí todos picamos la comida. Ahí todos entregamos comida. Ahí todos apagamos tembios. Es que me da miedo convertirme en Gordon Ramsay, güey. Agarras dos panes y dices... ¿Qué? ¿Es un sándwich de qué? Un sándwich de idiota. ¿No? ¿Qué? No, no, no. Ese está interesante. No sé si puede la frustración. También yo creí que ibas a mencionarlo. Pero no sé cómo fue la experiencia del Goose Game. ¡Ay, claro! No manches, no. Este también es muy divertido. Porque pues también obviamente es un... El juego del ganso. ¡Ay, pues qué! Que ese está... Ese... Ese juego salió siendo single player. El multiplayer se lo pusieron después. Pero yo siento que sí es la forma ideal de jugar esa cosa. Porque como que se van ayudando. O sea, hacen como travesurillas entre los dos gansos. Entonces es como que se avanza de formas más creativas en el juego. No tanto tan scripteado. Siento que pasan más casualidades cuando son dos patos gansos. Y cuando es nada más uno. Por lo que he visto en gameplays. Yo solamente lo jugué... De dos. De dos, ¿no? Y está increíble. No, no sabía. Ahí yo aprovecho y lo recomiendo. Ahí está. La verdad es que están buenísimos estos. El que lo jugó con... Ah, no me acordaba. Ajá. Pero era... Es de los problemas. No, pues lo que estábamos pensando. Es que lo primero en lo que pasó fue Mario Party. Sí. Mario Kart. Smash. Claro. Y dije, es que todos... Todos otra vez voy a hablar puro Nintendo. Ajá. Es que esto es la culpa, güey. O sea, por ejemplo, ahorita si quisieras ver de otra plataforma. ¿Cuál está chido para jugar de dos, güey? Pues estaba pensando justamente en Overcooked. Que ese de hecho fue el primero en el que pensé. Y mira, no estoy diciendo, voy bien. Ya cuando quise pensar en el segundo dije, ya, vali, verga. Oye, bueno. Ahí está el Goose Game. Goose Game. El Pikmin 3. Creo que es el que ya es multiplayer. Y todavía no lo juego. Ah, wow. Este año no lo puedo recomendar. Tienen lo que decíamos al principio. Que tienen un componente multiplayer. Pero no lo he probado. Que es más... Yo siento que es más como de ver quién siembra más Pikmin. O en cierto tiempo, quién logra recolectar más tesoros. Ah, ya, ya, ya. O igual ayudarse y entre los dos estar... Sí, y de hecho también la premisa suena interesante. Pero pues como nada más lo he estado jugando yo, pues no lo he probado a ese nivel. Claro. Estaría bueno. Si tienen ahí curiosidad, jueguen esos multiplayer. Y díganos si estuvo bien jugarlos en San Valentín o no. Uf. Voy a llegar con mi chica y le voy a decir, ven, hoy vamos a jugar Pikmin 3. Lo bueno es que ya en este show estás hablando mucho de tu chica. Entonces, suponemos que... Que el lunes ya es una nueva... Que ya pasaron cosas. Qué bueno que se muteó, qué bueno que se muteó porque este... Me muteé. Un poquito. Debe ser cuando te muteas. En los momentos más importantes. Ah. Me asusté el microfonito. Después solo voy a decir que voy a llegar. Voy a decir, ¿qué va? ¿Un Smash o Q? ¿O qué o no? No, amigos, no estamos hablando de... No. Un Smash y después Smash Ultimate. Smash. Ese es. Algo rico y sabroso. Son tantos como los comentarios. ¿Ya? Ya. No hablamos de Caducles, cabrón. Ah, no mames. Si es cierto, güey. La única razón genuina que tengo para querer comprarme una suscripción a Paramount Plus. Sí, así, perdón, perdón. No te metiste a nuestra escaleta que estamos, está asesinada por Gorra. Haciendo la tarea que nadie quiere hacer con tal de no salir en el Teno Show. Ah, mira, también. Además, no sé si han visto, pero no nada más puso la serie de Kanuki. Si le dan clic, te sale la información. ¡Oh, la vida! Sí, sí. Directamente desde Wikipedia. Directamente desde Level Up. No, porque está en inglés. Level Up, no. Ay, no, de hecho... Imagínate, pues, la traslación para... De hecho, debo oportunidad, porque apenas que descubrí esta función, los juegos para jugar de dos. Martín puso sugerencias. ¡Ah! Y takes two, River City Girl o cualquier beat'em up. Los beat'em up son buena opción, puedes jugar a Scott Pilgrim con el mundo. Y, por ejemplo, si no estás en mood de hacer nada cochino, pones las tortugas ninja y te duermes. Este... ¡Florence! ¡Ay, Florence! ¡Florence, uno que anda solito! Ok, sí, si no estás... Anda solito porque quieres. ¿Podrías estar ahorita en cuatro? Digo, con los cuatro. ¡Wow! ¡No! ¡Recursos humanos de solomenoide! Tenemos que reportar a mí. Mira, mira. Podría estar aquí en cuatro ahorita. Si no te hicieras, pero te da miedo. Pero no. Falta. Ok, Florence es un caso muy peculiar porque yo sí lo he jugado, me encanta ese juego, pero es una historia muy... es una historia de desamor, es algo... es algo muy formativo y, de hecho, puedo decir que esto fue uno de los artífices de una relación que se... Este, que lo recomendé y fue como, uff, tal vez no debía haber recomendado este juego. ¡Wow! ¡Wow! Lo recomendé, lo jugamos juntos y fue como de... Uff, tal vez que ya no te quiero. Pero justamente este juego es muy importante y qué bueno que desde la ultratumba, Martín no se pasó. Porque Florence es este juego que va de una chica que se enamora de un vato y durante muchas etapas... Muy anapurna el perro. Sí, es muy... es que es anapurna. Este es el juego más anapurna de anapurna, güey. Y la cosa es de que tú vas viviendo cómo la relación nace y cómo la relación se deteriora, pero todo te lo transmiten por bien, güey. Es precioso, es brillante, güey. La neta me gustaría hasta explicarles cosillas de cómo la hacen. Voy a dar un micro-spoiler porque es lo único, pero digamos que cuando te enamoras del vato, cuando lo conoces, tienes que hacer... Tiene esta mecánica de que sin decir diálogo, simplemente salen como burbujitas de diálogo de los cómics. Y tú los tienes que poner como en un puzzle, como dándote a entender cómo es que... O sea, primero ve el güey y es como... Ah, está medio difícil armar la conversación. Pero mientras más habla con el güey, las piezas son más fáciles, hasta que en un punto ya ni siquiera tienes que armarlas, simplemente como que van apareciendo. Y es como, ah, mira cómo la comunicación con este güey va... Y que también está para celular. Es para celular, de hecho, el gameplay está más pensado para celular, pero se puede jugar muy bien en los Switch. No sé cómo se juegue en plataformas más complejas, como... Bueno, más bien que necesiten un control, como el Xbox o el Play. De hecho, no sé si esté, pero yo lo recomiendo para celular, principalmente. Y eso fue muy corto. Está en 60 pesitos en la Google Play Store. Ok. Es un gran juego, yo realmente sí lo recomiendo. Y grandes. Es más, pero es para romper de una vez, para romper que... Este... Y bueno, esas fueron las recomendaciones de Martín. Ahora, sí vamos a hablar de... Bueno, hay dos noticias que sí, todavía no tocábamos y yo ya me andaba despidiendo. Empecemos con la serie de Canucles. Mario, por favor, los honores. No va a ser animada, qué bueno. No, desde... Desde que la anunciaron, dijeron que no iba a ser animada, que iba a ser una serie de... Usando al personaje secundario que también salía en estas películas de Sonic, que era el compañero del señor... ¿Qué era del policía? ¿Dona, el señor? Sí. Ah, sí, sí, sí. El que está tomenso. El que está tomenso. La historia va de que Canucles está aburrido porque él está acostumbrado a pelear y en la tierra, al parecer, no hay con quién pelear. Y este policía, el tormenso, necesita entrenamiento, entonces le pide a Nautis que le enseñe a pelear y a ser un verdadero guerrero, este... Saiyajin. ¿Te trabo, Mario? ¿Yo me trabo? Sí. ¿No? No, no, no. Estamos ahí, estamos ahí. Estamos. Hacen tú. Y este... Bueno, van a ser solo seis episodios y lo entiendo porque es la misma temática que fue con Ted, la serie de Ted que salió en enero. Mucha crítica fue de que solo fueron siete capítulos. Yo creo que es porque es una lanota ese CGI. O sea, el CGI de Ted está increíble. Y el CGI que no tenga, entonces, es que no baja la calidad, sigue siendo como de película, de las películas de Sonic. Entonces, eso se me hace muy chido, porque sí me daba miedo que como fuera serio, que le fueran a bajar la calidad a la producción del CGI. Entonces, se ve bastante bien, se ve bastante divertida, entretenida. Ya veremos qué pasa cuando salga en abril de... Pero, pero, va a salir en Paramount Club. Yo sí me lo pago, nada más para... Mira, fíjate, ya hay otra serie que puedo ver. Puedo ver la segunda temporada de Carly, Halo, Canucles. Halo ya salió en la segunda temporada. Y, pues ya, nada más lo único que vale la pena ver ahí. Wow. ¿Halo 2 ya salió en la segunda temporada? Halo 2. Halo 2. ¿Halo 2 salió en la segunda temporada? Sí, justamente se estrenó este jueves. Wow. Tristemente, he estado bien ocupado y no he podido verla, pero espero que esté chida. ¿Tú crees que esté chida? Dato curioso de Canucles. No vamos a preguntar nada de Halo, porque eso no está en el timetable. Hay un personaje en Canucles que se llama Pachacamac, que es un... que es como un... es como un... un Canucles viejito. Spoiler, no. Ese no salió en el tráiler, David. No, porque es que el dato curioso es que Christopher Lloyd le va a dar la voz. Sí, ya no. Oh. Yo quería sorprenderme por ese Canucles viejito. Sí, yo sí lo vi en el tráiler. Bueno, en el teaser. Yo dije, ¿y ese quién es? No lo vi, ¿eh? También me... Yo mismo intenté no verlo directamente a los ojos al tráiler. Ay, pues lo hubieras dicho. Lo hubieras dicho, no vi el tráiler, no me digan nada. Lo vi, no vi. Pero va a ser Christopher Lloyd. Va a ser Christopher Lloyd. Sí, ya vi. Y chambeando a ese señor, ¿qué pedo? Un chingo, güey. Salió Nobody, güey. Ahí está. Ya que lo mencionan, Pachacamac es un personaje que sí, sí sale... En Sonic Adventure 1. ¿Sí? En Sonic Adventure 1, ¿no? Es el... Creo que me parece que es el papá de Tikal. Y en el trailer salen que... Yo quiero que salga Tikal. Tikal, me qué re bien. Estaría chido que saliera este... Tikal. Ajá. Pero quién sabe si les alcanza el dinero. Ya están haciendo burros muy exquisitos a la trama de Sonic Live Action. Ya, ya, ¿a qué hora va a salir Espio? ¿A qué hora va a salir este... ¡Véctor! Véctor. Véctor, wow. Este, tristemente, creo que por lo mismo de que es vida real, pues, el trabajo, el CGI, así lo veo muy difícil. De hecho, a mí me hubiera gustado que el villano fuera, no sé, justamente, Snack o el que salió en Sonic Superstars, es el Weasel, pero ya vi que el villano es como una persona real. Entonces, si es cogeal, está chido, que será otro burro. Sí. Ok. Fíjate que a mí sí me sorprendió cuando vi el trailer, dije, ¡Ay, cabrón, sí se ve como las películas! La verdad es que la calidad... Por lo menos trae el trailer. Sí. Se ve muy bien. Se ve impresionante. Sí, espero que esté cómica y que la cosa sea bien bobo. No sé cómo a Idris Elba le encantó, dijo, ¡Eh, quiero hacer lo de Canukles! Me late una serie, ¡Bájalo! Edris Elba es raro, güey, el vato descubrió papeles curiosos. Fue de ir de un papel súper serio a Canukles. El güey ya tiene... Seguramente tiene hijos y que son bien fans. Ajá. Y eso. Es lo que estaba pensando, que seguro sus hijos fue de, ¡Ah, dale, se Canukles, se Canukles! ¡Me gusta más que Sonic! Y fue como... Es increíble. Veanlo, amigos. Vamos a ver. En abril, solo en cine. Solo en cine. Voy a ver, en febrero, finales de febrero, la película de Demon Slayer. Y en marzo, la de Spy X Family. Hablando justamente del anime, también pasó una noticia que está en nuestra escaleta rápidamente. Por fin Sony ya decidió, se acordó que tiene dos plataformas de streaming de anime. Y dijo, ¿Cómo puedo cagar? ¿Cómo puedes emputar a todo mundo? Y, pues, como recordarán o tal, es para entrar un poco en contexto. Sony tiene dos plataformas. Es dueño de las dos plataformas líderes en streaming de anime. Fonimation y Crunchyroll. Y, pues, obviamente, como Crunchyroll tiene más gente. Y dijeron, bueno, pues, ya empezaron a decir. Ya todo el contenido está en Crunchyroll. Yo tenía Fonimation y me salía mi cliente de, ¡Ah, qué padre que tienes Fonimation! Pero en Crunchyroll está todo. Está esto y más. Entonces, ya empezaron a hacer ese trabajo, pero ahora empezaron a hacer una política bien culera. Vamos a hacerlo así como si se culera. Que es que en Fonimation tú tenías la opción de comprar películas o series. O sea, no tener el stream, sino comprarla. Como lo que pasó en su momento con Cinepolis Click, ¿no? Pero hay nivel. Sí, 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 exacto. Es exactamente lo mismo. Sony decidió que Fonimation acaba de cancelar todas las compras de Fonimation. O sea, si tú compraste Cowboy Bebop hace cinco años, ya no eres dueño de él. Ya no está. Aplicaron el digital. El Cinepolis Click. El Cinepolis. Le hicieron un Cinepolis Click. Es eso. O sea, en realidad no es ningún crimen ni nada. Porque cuando compras esas cosas en digital desde eones, desde que se pueden comprar esas cosas, se advierten. El día que yo quiera bajar estas cosas, se va a ir tu compra con eso. ¿Quieres seguir adelante? Términos y condiciones. Y nadie lee los términos y condiciones. Son muy largos. Son muy largos. Todo está muy claro ahí. Y además es de entenderse, ¿no? Pues, ¿quién va a tener ahí de manera perpetua servidores para dos o tres personas? Y más cuando una compañía quiebra o la venden o cambia de giro. O es absorbida por la competencia. Exacto. Que es lo que es. Es la tirada con estas compras digitales. Y la razón por la que mi bandera sigue siendo otra. Pero pues va a terminar siendo la norma. Y lo único que nos queda es, ¿lo quieres comprar? Ten en cuenta de que en realidad estás pagando una renta muy larga. Una licencia, güey. Una licencia de uso finito. Y que no depende de ti. Así que úsala mientras aún la tienes, fan. Que de hecho es muy similar a lo que me pasó la semana pasada. Y que quería grabar algo con mi capturadora. Y resulta que los de Iber dijeron, Ah, sí. O sea, si tienes físicamente tu capturadora. Pero, ¿qué crees? Pues ya no me interesa sacar más drivers. Entonces yo de baja los drivers de su página. O sea, como producto ya ni siquiera lo tienen en su página. ¿Qué? Y nos sacan una actualización para Windows 11. Entonces yo ya me chingué, ya valió. O sea, aunque en algún lado esté guardado la versión de Windows 10. Como yo ya tengo 11 y ya no lo puedo usar. Pero entonces, Avermedia ya no está invirtiendo en configuradora. Pero en las nuevas, güey. O sea, para los jodidos como yo es como de... Aquí están todas. Actualiza, papito. Sí, sí, sí. Y mira. Mira. ¿Dónde está mi... Este fin de semana, este fin de semana había un curso de UI a Windows 10. Ajá. A darle un curso de UI a mi... De Visual Designer, que es la palabra adecuada. Y fue un desmadre porque la Mac es como de... No, yo no puedo hacer eso porque tienes que actualizarme. Ah, pero tu computadora ya no se puede actualizar. Entonces era como un círculo vicioso. Ajá. Y este fue como de, ah, bueno, pues entonces voy a usar cosas alternativas. Y el buen Firefox siempre ha sido como el comunista de los navegadores. El círculo. Chrome dijo, no, actualiza tu Mac. Y pues Safari dijo, ay, no, también actualiza tu Mac. Y nadie intentó internet. Edge. Nadie ni siquiera se les ocurrió. Es que Edge no está en Mac. Está de plano, wow. Edge no está en Mac. Oh, si está, ¿por qué tendrías Edge en un... Yo ya navego con Edgeway. También pensó así. Yo ya navego con Edgeway. Quién sabe, lo dudo, pero quién sabe. Mucha gente se ha ido a Opera porque tiene más... Seguramente Goraz usa un navegador que no es ninguno de los que acabamos de mencionar. Sí, no, él usa... Buscation Changchong. Y le va de huevos, así. Tiene la... Tiene la aplicación que solo él usa, así. Él es el gurú del... Del mañana, sí. El gurú del mañana, güey. Sí está cabrón, güey. Ya vieron también que ya salió el... Muchas cosas que hago yo hoy en día son porque él me las ha mostrado. Vamos a apostar aquí. Él me lo enseñó, pero yo no puse igual. Yo digo que Goraz está a nada, a nada de tener su Apple Vision, bro. Así, y que llegue y los empiece a mandar mails y todo. Que esté comentando así. Ajá. Me hace chasquitos alegres. Ya vi los reviews, güey. Ya vi los reviews, están buenitos. Y se ve... Se ve caro y se ve distópico. Me encanta, güey. Está el gente Javi tirando su plan de comprarse un Steam Deck. Ya no quiero verte nunca, mails. Voy a comprar un Apple Vision. Güey, ¿has visto los videos de... Es que es gente de Los Ángeles o de Silicon Valley, güey? Güey, están dañados, güey. O sea, sí, ya... Si quieren así tantito, güey. Esa mamá de... Si van a usar esa cosa, háganlo adentro de sus casas. Sus casas, güey. Yendo al Starbucks a incomodar a la gente. Güey, es que todo. Es un puñetas que va en un Cybertruck, güey. Se estaciona esa chingadera. Obviamente se estacionó bien porque el puñetas no está manejando. Y se baja y cae, güey. Como si fuera Tony Stark viendo la pincha luz así. Por un Starbucks. Güey, no mames, usa tu pincha iPhone, güey. No seas la mano, güey. ¿Qué estás viendo en tu Apple Vision ahorita? Y es más importante que ver si hay un pinche coche en el estacionamiento. No te va a atropellar, güey. Verga. ¿Has visto la humanidad ahora? Ya, güey. Black Mirror, Black Mirror nunca fue. No, iba a salir como en 60 mil baros, güey. ¿Cómo la ves? ¿Se atropeó David? Ah, no. ¿Sí? ¿Me asustaste? Se amoteó. Se amoteó un segundo. Se amoteó un segundo. Black Mirror no creo que... Pero está cabrón. Está cabrón. Dije que Black Mirror nunca fue de sección. Siempre fue real. Sí, la verdad, sí. Solo eran profecías. Profecías con las que vienen en estos comentarios. Y ya están curados. No, vamos a leer ahora sí una selección rica. Solo hay uno que vi. Sí te leímos, pero en vivo vamos a leer solo unos cuantos. No, no te leímos. Bienvenido a tu sección. Ya sabemos que llevas tres minutos viendo el video, entonces adelante con lo que Pablo ve. Empecemos con el primer comentario. ¿En qué orden vamos? ¿De abajo hacia arriba o de arriba? Es que vamos a leer los que ya vienen de Monkey, ¿no? Por eso sí, los de Monkey, güey, pues esos son los que vamos a leer. Bueno, pues de arriba o para abajo, supongo. Señor Azul dice un ceno show en el cumpleaños del Señor Azul. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pasa una semana. Justamente hace una semana, sí, es cierto. ¡Feliz cumpleaños, Señor Azul! Y espero lo hayas pasado rico con tus... Ahora coméntanos qué te regalaron o qué hiciste en tu cumpleaños. Me dijo que lo regalaron como mil... No, creo que era 30 y 30 mil varos a la gente. ¡Wow! Ok, ya, es que todo es... No, no, no. Me siento como... Como tres metros mexicanos. Como dos. ¡Wow! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Monkey Takut Ladies empezaron este show buscando sus cartazas. Ya lo dijo. ¡Ya lo dijo! ¡Sí! ¡Ya lo dijo! ¡Me encantamos! Monkey Takutli dice... ¡Uf! Viene con el dato duro. Ya déjenlo de planta. Paled escribió Hell Divers con los pelos de la burra en la mano. Así es. Prepárense para... Como él lo curó, seguramente quitó mucho su oso. Pero en este cenoshow le dio demasiado amor. Tanto que a mí... Me dio envidia. A mí sí, güey. Andaba de... Andaba ahí de... ¡Lodioso! ¡Lodiosito! Está bien, güey. Es el amante de Puchi. El perro ropero. Como diría Bon Jovi. John Bon Jovi. Poético. Ahora yo quiero leer comentarios. ¡Gracias! ¿Vas? Sí. Sí. ¿Ya ven? Mi chiste de Nier... Ya me... Ya. Me rindo. ¿Ya ven mi chiste de Nier... Kim Chomata? Sí. ¿Por qué Kim Chomata no pasó ni de borrador? Monkey Cookie refrigerándose hasta este árbol. ¡Gran comentario, Paolo! ¡Gran comentario, Paolo! Este... Bien redactado. Vamos al siguiente comentario. Pero me encantó porque... Como Monkey hizo algunas... Eligió los comentarios. Eso de... Refiriéndose a... A Stellar Blade. Eso no está en el comentario original. Esperaba que nosotros supiéramos a qué se refería. Y aún así poniéndonos la referencia... Yo no entiendo a qué se refiere. No, se refiere a que él había dicho que Stellar Blade era... Este... Nier Kim Chomata por Kimchi por los coreanos. Pero... Pues no, no, no pasó. Ni siquiera entró en este... Hubiera estado... Varias capas de referencias. Si, no... Sí, sí, sí. Yo, bueno... Meta que yo espero... Muy en el fondo de mi alma... Tener dos botones... O animaciones en el canal. Uno, que sea cuando... Si fuéramos un comentario de Paolo... Y otro... Si fuéramos un comentario... De gorra. La gorra no es porque lo escriba mal... Es porque regularmente trae capas de referencia. Sí. Kim Chomata. Tienes que saber que en Corea comen kimchi... Y que el juego se llama automata. No, güey. Ya que lo pones... O sea, esa no es una cebolla de... No, no, no. Esa nada más... Esa nada más tripándolo epistemológicamente. Epistemológicamente. Pero seguramente ahí tiene otras cosas que ver en el contexto. Sí. Habría que ver. Ay, yo quiero... Muy bien. Siguiente comentario. En su comentario nomás, viejo pedor, ¿no? Gorras dice... Capcom no la ha cagado. La comunidad de Capcom lleva más de ocho años diciéndole... Crapcom. Javi diciendo que todo lo que hace Capcom... No hace bien. Bueno, a ver. Vamos a meter un poco de contexto. Esto tiene... Guau. Sí. Sí, lo sé. Esto de la nota al pie de página. Sí. Ahora, poniendo esto... No, pero según yo, ahí viene todo esto. La cosa es que yo cuando dije de que Capcom... En este show hablamos de que Capcom hace también de forma pinche y adrede, que también es su estilo, varias cosas. Claro, pero por ejemplo yo, y normalmente cuando digo que Capcom lleva una buena racha, yo estoy hablando desde que aventaron Monster Hunter Rise, que llevan un rato que han hecho juegos bastante... Pues de una manera consistente, o sea, han sacado los remakes justo como la gente quiere, con uno que otro tropiezo. Recient Evil 3 no fue lo mejor de la vida, pero el 2 y el 4 fueron bastante bien. Lilian tuvo muy buena recepción, ya dije Monster Hunter Rise, Street Fighter 6. Sí. Entonces por eso yo he dicho que llevan una buena racha. La onda de Capcom, sí, tiene... Especialmente es la época en la que estuvo Street Fighter 5, y neta estos güeyes no daban ni una, pero... Sí, sí, es cierto. O sea, como todas las compañías tienen buenas épocas y malas épocas. A veces tienes un Switch, a veces tienes un Wii U. Sí. A veces tienes Xbox, el primer Xbox, y luego tienes... Bueno, el Xbox 360, y luego tienes todo lo que le fue después a Michael. Pues sí. Martín censura su comentario que puso, que dice, Patreon es donde suben patas. Efectivamente, Martín, Patreon es donde subimos patas. Ah, pero sí lo vas a leer todo. Yo le prometí que sus comentarios... Ah, muy bien. Porque no es censurar. ¿Qué es eso? Ok. Sí. Me toca, me toca, me toca. Aquí es donde... Mira, aquí dejó sus... Sus... Sus impreaciones. Su cromada. Vale, sumes todo un fenomenoide. Muy seguro. Seguro lo dijo así. Es mi... Interpretación. Mi interpretación. Muy seguro diciéndole The Last Running a Rise of the Running. Vale, cambiándole el nombre por el de otro juego también Turbo Esperado. Eso fue muy... Eso fue muy Javi y muy Gorras. Sí. Gorras. Oye, ¿entonces existe The Last Running y Rise of the Running? No. Es que uno es el de las tortugas ñangas. The Last Running es el de las tortugas ñangas. El juego de las tortugas ñangas que ya... Ay, el Rise of the Running es el que... El arroz del Ronnie es el que estaba... Sí. De hecho, cuando lo estaba diciendo con el Zoom, me quise interrumpir, ¿no? Pero por ahí creo que lo susurro. Rise of the... Pero dije, ah, se ve muy seguro. No quiero, no quiero. ¿Este Mario bien educado? Este Javi ya le hubiera dicho, estás pendejo, es una tortuga ninja. De nuevo, Martín se censura a uno de sus comentarios y dice, Calvacs de Palesu, porque pues este es... Ah. Se lo pasó hablando de nuestro querido... La cromada del año, güey. Luego dice, el vato sabe de dónde viene el comen. Me caso. ¡Jesús Cristo! ¡Qué horror, güey! ¡Qué horror! Y qué bueno... Y ninguno de los dos está aquí. Sí, yo lo digo. ¿Dónde andan, par de cochinos? ¿Dónde andan? Haciendo, así. Sí. Hoy se conocieron. Bueno, este... Paolo dice en un comentario, ¿Televisa con Tom Cruise? Sí. ¿En serio? Eso pasó, pero yo no sé por qué. Es con Tom Cruise. Eso pasó. Tom Cruise. Eso pasó el filtro. Eso pasó, eso pasó. Este... El siguiente comentario es otro de Paolo. Y dice, Estaría chido que agregaran a Negan a Mortal Kombat 1. Los cómics de Invencible y The Walking Dead fueron escritos por Robert Kirkman. Así pueden agregar a Negan. Estaría chido. No hay mucha... Bueno, sí hay una relación ahí chiquilla, pero... Neta, neta, Paolo escribió. Es que ya Paolo, pasado por el filtro de gorra, es como un caballero. Pues mira, aquí... La versión original dice... La versión original... Mira, nos pasamos del horror de leerlo... A leerlo ahora dos veces. Sí, güey. La versión corregida y la versión original. El director Scott y la versión... Es que la versión original, la verdad, se está medio... No es como... No es como... No es como bonita. Ajá. A ver, a ver, a ver. Yo no me adelanto a los comentarios en cada podcast. Lo que yo hago es verlo y mientras lo veo comento. Esta es mi rutina. Todos los lunes me levanto a las 8 y me pongo el podcast mientras hago mis deberes. QI, terminan mis deberes. Estoy leyendo gorra, güey. Y el tenor show. Hago los comentarios, papu. Aparte, en algunos podcasts, los comentarios están en medio show. Y en otro, ni los leen. Por eso no me adelanto y lo veo completo. Ja, ja, ja. Te pasan. Te dijimos... Te dejamos ahí tarea y no la contestaste, mi chavo. No nos callas celos si quieres con hechos. Pablo dice... Ya estás. Ni nos sale el Switch 2, ¿qué? Si no sale el Switch 2, nos agarramos... Nos arreglamos el Smash. Va, va, va. Tengo todo el 2024 para que esto suceda. Ah, y Tofi dice... Cacarizo, ja, ja, ja. Me da risa esa palabra. Cacarizo. En qué momento dijimos cacarizo, güey. Ahí pone el timing, ahí puso el timing. No, güey. Ya la versión curada, güey. Este... Aviso, sí, cuando Mario gritó... Soy Vayaína. 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 Tus vecinos. El vecino, qué pedo. Acabo de salir del clóseto, algo así. Lach dice que ya no sabe ni a qué hora nací. Ya no sé a qué hora nací, dice. Ni yo sé. Ni yo sé a qué hora nací. Ah, sí, sí, sí. ¡Guau! Pues, este... Nadie sabe. Más que yo, al parecer. Mis habitantes, se me hace que ese comentario lo escribió Kojima con Google Translate. De Fideo Kojima hablando de Fideo Kojima. De Fideo... De Fideo con Kima. Ese es un comentario de Dark Mind hablando de lo hermoso y talentoso que es Kojima. Y por eso es como de, guau, qué talentoso es Kojima. Me encanta Kojima. Si yo fuera... Es un comentario que nosotros leímos de Dark. Sí. O sea, la manera en la que se leyó era como Kojima diciendo, guau, si yo no fuera Kojima, me encantaría Kojima. Sí. Y hablando de Dark 3 Minds, dice, ah, The Crown, qué buena serie. Sí, lo del yace es rompecorazones. Es rompecalzones. Rompecalzones, sí. Están disponiendo a pelear changuitos en aguas internacionales. Cancelado, cancelado, pinche... Estaría chido. Este... The Crown dicen que tiene momentos, ¿no? Yo la empecé a ver y las primeras temporadas se me hicieron demasiado pesadas, dentas. Mira, a mí... Y lo hice queriendo llegar al chisme de la princesa Diana. Sí. No llegué. Mira, yo creo que la primera o la segunda temporada, en que están bien, no te pican. O sea, yo la verdad, la tercera temporada fue cuando desde capítulo uno quedé impactado y cada uno era más y más impresionante. Y también porque se suma Olivia Colman, que es... Ajá. Sí, buenísima. Actriz poderosa, poderosísima. Hay una escena donde la reina siempre tiene que estar estoica, ¿no? Entonces le cuentan toda esta tragedia, una tragedia donde vas a hacer que una mina destruyó una escuela y ella es como de la corona no va a esos eventos, ¿no? Y es como... Pero la forma en que lo dice, la forma en que se mantiene es como de... Güey, es que sí es la reina, cabrón. Sí. Mi problema con... Ahorita no he visto la quinta, ya voy en la quinta. Pero cambian de actores. Yo lo que decía, lo veo innecesario completamente. Porque la cuarta temporada termina en el 89. Y la sexta y la quinta temporada comienzan en el 91. Y al parecer en dos años, la reina envejeció un chingo. Pues a ti pasa también en Star Wars. Acuérdate cómo envejece Obi-Wan. Sí, güey. En serio, ¿qué pedo con este Obi-Wanazo, güey? En tres años se acabó el cabrón, güey. Toma. Y aparte, la nueva temporada que se vayan a aventar va a estar buena porque ya vieron que el rey Carlos tiene cáncer. Ya se canceló, güey. Pero sí, el rey... Ay, va a salir una nueva temporada, güey. Sí, van a lanzarlo. El spin-off, ¿no? Ya, el spin-off. La coronita. Mis aventuras con Carlos, güey. El rey. Oh, The King. Solamente es una temporada porque la dio que... Sí. Una miniserie. A Brón, güey. Pasó toda su vida esperando que su mamá se moviera. Ya se la señora con dientes aguantó. O sea, ya. Jefa. En este comercial de series. Y si ustedes juegan Fortnite y se compraron o canjearon. Les regalaron las prendas de Valenciaga inspiradas en Fortnite. Este... Hay una serie dedicada al diseñador español en Star Plus. Muy buena serie. Básicamente la serie es de que... Digo, no es spoiler porque es historia. Pero el fulano se supone que para cuando dejó este plano estará lento. De 80, 70, 70, me parece. El vato es ya milenario. Heredó su legado, ¿no? A su familia. Y lo que hizo su familia fue vender su nombre. Entonces, y en todas las series se van platicando de que básicamente a él le hubiera cagado este tipo de colaboraciones tipo Fortnite. Pero pues como vendieron su nombre, pues ahora se jode. Qué bueno, güey. Serie muy bonita. También chequenla. Star Plus. Sí. Y fue un comentario de Vito porque hizo su colaboración ahí. Escucha. Busquen la colaboración porque supone que es alta costura y carísimo todo. Y es una playera así de poro sol de concierto con el logo de Fortnite y ya. Güey, es que esto aún no de la alta costura y que dicen, no, sí, es una playera y esta camisa cuesta 20 mil dólares. Y es como, por, güey. ¿Qué tiene la camisa? Es la más chingona. Se lava sola. Qué pedo. Es que valenciaga. En una etiquetita minúscula aquí. Sí, güey. Bueno, bueno. Oh, sí. Se nota. O ni eso. Te dan un certificado aparte porque no pueden poner etiqueta. Claro. Obviamente. Obviamente. Qué horror. Pero mientras tanto. Dice Darmine. Gracias, Pale. Una razón más para que ya la PS4 siga la luz y pase a mejor vida. Queremos cabello de Gerald de Rivia en Full HD 4K 320 FPS. 326 es guau. Mejor que la vida. Pales sobre los colegios del Magias. Darmine dice, venga, señor Kojima. David describiendo el State of Kojima. ¿Qué? Me gustan los comentarios extra de Martín. Los Hideo. David, nunca jugaste el Metal Gear Solid V, dice Darmine. No, todavía no. Es el lugar en donde más aparece el nombre de Kojima. Por todos lados lo menciona y no precisamente de manera velada. Así, inicias una misión y lo primero que sale es dirigido por Hideo Kojima, escrito por Hideo Kojima, idea original de Hideo Kojima, imaginando durante una paja de Hideo Kojima. Lo peor es que terminas la misión y te avientas los gritos. Y sale Hideo Kojima, ¿no? Yo creo que es un juego personal que es Hideo Kojima. Lo peor es que terminas la misión y te avientas los gritos en donde, ¿qué crees? Sale Hideo Kojima de nuevo. En todos sus puestos y agradeciendo a Kojima Productions sobre. Y ya, después ya. A mí más o menos pasa en Dead Stranding. Llega un punto y dices, que no mames, otra vez Hideo Kojima, ¿en serio? Es que también hay que recordar que la razón por la que esto pasó era justamente por la pelea que tenía con Nami. Y tan estaba este güey obsesionado con que lo iban a sacar del juego y con andarse como midiendo el pipi. Que a cada rato quería como ver que la gente viera qué escenas hizo él. Al punto que es castroso, güey. Y es un meme, güey. Y bueno, también parte de ser fenomenoides es ganarse fans como Gorras, pero la otra parte es ganarse haters como Dark Red Minds. Que dice, por favor, corran a Palesum. ¡Guau! El amor logró dos comentarios. O sea, ¿por qué es...? Concesor de que le ofrezcan dinero a la deidad Kojima, expulsado. Sobre la rosa de Kojima con Norman Reedus en Televisa. Ay, no, no, no. ¿Quieres decir, Javi? No, no, ya nada. Es que hace dos comentarios estaba de, güey, me encanta, es que chido. Yo era el de Rivia y sus pelos públicos o no sé qué pedo. Y aquí, ¿qué dijo de Kojima ese idiote? ¡Guau! ¡Guau! También dice Dark Red Minds. Es el logro del desarmenu. Es genial. ¡Guau! Para poder ver la cinemática, hackearon el juego o algo así. Pero sí, en origen es un logro imposible o que necesitaría que todos los jugadores se pusieran de acuerdo en una referencia al mundo real, algo que no va a suceder. ¡Guau! Pues de hecho, ahora que fuimos a Japón, que está la llama de la esperanza o la llama de la paz, algo así, en Hiroshima. Ajá. Que su filosofía es de que esa llama va a estar en serio, que pues justamente el logro del juego de nano, es cierto, del juego no, haya un desarme nuclear real en el mundo. ¡Guau! Este... Y cuando ya no haya armas nuclear en el mundo, la llama se apagará. Para sí. No, no está difícil. ¿Qué? Esa llama, Hiroshima se inspiró en ese pedo para hacer su logro, PlayStation. Banal, no lo creo. ¡Guau! Está muy cabrón, güey, porque si lo piensas... Es de esos momentos donde Kojimas genuinamente se pone muy meta, pero meta chido, güey. Porque a la gente le estresa porque si nada más te gustan los juegos para platinarlos, pues sí es como de, ah, no mames, esto no se puede. Pero está cool porque es algo como un objetivo que a todos nos gustaría que se cumpliera, pero que está bien cabrón porque con que uno GT no lo haga, nadie más lo que no pasa. Claro. Recuerden, la única nación que se ha desnuclearizado en el mundo fue Ucrania y nunca nada malo les ha pasado después de eso. ¡Oh, Dios! Lo dijo. Darman dice, ¿se deben pasar misiones secundarias repetitivas para avanzar en la historia de Metal Gear Solid V? Sí. ¿Pero que son misiones primarias? No. Es como... No es como que te la puedas saltar. Si quieres avanzar en la historia, debes repetir misiones. Solo que en otra parte del escenario, para poder avanzar. O sea, lo mismo, pero más barato. Y no, me aburrió eso. Maldito Konami, es tu culpa. No entiendo. Es como una batalla. Me gusta y me asusta. Ah, sí. Pero eso no es lo que... Ah, perdón. Ya. Soy fan de Paletín. Que se quede gracias a Paletín. Ya nos hizo un typo de gorras o sí lo escribió como Paletín. Yo creo que sí lo puso como Paletín, pero wow. Amamos a Paletín. La relación Dark Might-Palesum ha sido un carrusel de emociones. Sí. Lo amo, me caga. Lo amo, me caga. Me retraso. Dos minutos. Me retraso. Solo dos minutos después. Me retraso, que no se puede quedar Paletín. Que no se quede Paletín. ¿Cómo que no te puede gustar las emperador piruetas? ¿Pero esas las piruetas? ¿Las Lady Monty? No sé. Las Lady Monty. Vale. El Metal Gear Rising Revenge. Revenganza. No lo he jugado. No tengo señalada ahí para mi PS3. Kojima, el fallador. Sí, fake fan, güey. No has peleado contra el senador Armstrong, güey. Pero lo tiene sellado. No sé qué se llama fan. No, no es fan. Es un limbo. Si no lo ha jugado, no es fan. Sí, exacto. Sí, güey. O sea, si yo era tenerlo sellado, pero jugarlo en digital, no es fan. Sí, lo tiene sellado, no es fan. Es acumulador. Tengo un problema. Por último, Dark Mind dice, sí. Hay pleito con Javi ahora. Esto se resolverá en un Smash. Y luego van a jugar Ultimate. Ya me siento, Paolo, con tanto comentario. Ja, 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 ja. Y después del Smash nos echamos un Ultimate, exacto. Va, Jalo. Jalo Stock. Qué ricos estuvieron estos comentarios, chicos. Perdón, te leí mal, Dark Mind. Se refería a que hay misiones secundarias repetitivas en Metal Gear Sonic, pero lo tedioso es que son misiones primarias. O sea, que las misiones secundarias al parecer son primarias y que tienes que hacer para avanzar en la historia. Y que lo dio. Y que lo dio. Se lo siento, es que se me fueron las letras. Ja, ja, ja. Pero perdón. Gracias a todos por habernos acompañado en este capítulo de Xenoblade, por favor. Si no han visto el unboxing que hizo nuestro querido Abby y David en el canal, vayan a checarlo ahorita mismo. Está buenísimo. Sí, no joderoso. Es algo que ustedes van a querer comprar más si son fans de Xenoblade. Aunque no sean fans, lo van a querer comprar porque está muy bonito. Pero, este, y nada, muchas gracias por haber estado. Gracias. Los extrañamos a los otros dos chicos donde quiera que estén. Escríbanle, es que no mames, que la de chambear se la sepan. Besitos en el chicloso. Sí. Nos vemos en el siguiente, nos vemos en el siguiente episodio de Xenoblade, donde tal vez y solo tal vez hayamos jugado It Takes Two sin haber cortado con nuestras paredes. Uff. ¿Ah? 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 Bye. 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 Bye.